Soy director de Proyecto República Dominicana, tengo una maestría en Administración de Tecnologías de Información y más de 15 años trabajando a diferentes partes de Latinoamérica. Y vamos a estar por aquí acompañándolos el día de hoy, justamente con nuestro tema de crisis y estrés, manejando el equipo de proyecto en tiempos difíciles. Muchos de ustedes son por ahí Scrum Masters, líderes de proyecto o miembros que se han estado enfrentando en los últimos meses a situaciones inesperadas, a situaciones que no se habían imaginado. Yo creo que nadie, ni los más locos futuristas del mundo, se hubieran imaginado lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir al 2020. Entonces, obviamente esto envía y mete a todos los equipos de proyecto en unos procesos de crisis, de enfrentar a la crisis y de manejo de estrés de manera increíble. Pero creo también que es muy importante que empezamos a definir algunos conceptos. Por ahí algunos probablemente han escuchado de este tema, de este símbolo. Si alguna vez, alguno de ustedes ha visto una lectura o este tema de que el símbolo chino de la crisis es igual al símbolo de oportunidad. Tú lo habías escuchado por ahí, ¿no Omar? Es algo que es muy común en los ámbitos de negocios. Justo contigo lo había escuchado Héctor. Pero ¿sabes qué encontré? Encontré algo muy particular, pero quisiera preguntarles a nuestros visitantes si habían escuchado esta cita. Quiero ver cuántos de ustedes ya la habían escuchado. Cuántos sí, cuántos no. Vamos a darles unos segunditos para que acaben de contestar. Por ahí ya va más de la mitad contestando. ¿Sí? Es una cita que, de hecho, ¿sabes? Se la atribuye a Kennedy en un discurso de John F. Kennedy en Estados Unidos, que era el que lo había ahí conectado. Ok. Entonces, ya creo que ya contestaron bastantitos. Vamos a ver cómo salió el resultado. ¿Sí? Vamos a ver qué decían por ahí. Vamos a compartir. Pues el 36% ya lo había leído, ya lo había escuchado. Este, y todavía el 64% no. Bueno, pues para los que lo habían escuchado, ¿sabes qué encontré por ahí, Omar? Este, que esta realmente es falso. O sea, se la inventaron en el sentido de que aprovecharon un resultado similar. Pero realmente no es así. En el símbolo chino, que está al lado, tienen dos símbolos ahí, el Wei Ji y Yi Hu. El segundo, realmente no significa oportunidad. Realmente el significado es de llegar a un punto de cambio. Es decir, el segundo símbolo chino que está ahí, significa llegar a un punto de cambio. A un momento de modificación, de transformación. De que no puede seguir las cosas igual. Y yo creo que eso es muy importante para poder entender lo que provoca la crisis y las oportunidades que puede significar. Pero realmente es algo inevitable. Las crisis provocan cambios. Y eso es inevitable. ¿Sí? Positivas o negativas. Entonces, vamos a estar revisando juntamente eso. Y recordando un poquito por ahí a Milton Friedman, el premio Nobel de Economía de 1976, que decía, mira, solamente una crisis real o percibida produce un cambio real. ¿Sí? Es decir, la crisis es la que provoca los cambios en el largo plazo. Es la que provoca cambios que modifican la conducta a lo largo de la historia de las personas. Entonces, es importante también que vayamos observando cuáles son los objetivos que tenemos programados para hoy. Los objetivos que tenemos para hoy son los siguientes. Primero, conocer y entender los conceptos de crisis y estrés. O sea, cómo se relacionan los unos con los otros. Cómo estos estresores impactan el desempeño de un equipo de proyecto. Y, pues, te vamos a conocer ahí unas técnicas o algunos por un pequeño procesito para gestionarlo. Ya que nuestros amigos aquí del área de gestión de proyectos nos gustan las cosas más estructuradas. Pues, les vamos a dar aquí unos pasos que nos pueden ayudar a manejarla y enfrentar una crisis de una manera más controlada. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que también identificar, porque es un proceso también evolutivo, es desde el cambio, una emergencia, un desastre y una crisis. Si todos estos provocan estrés dentro del equipo, dentro de la persona, dentro del individuo, las organizaciones y hasta los países. Y unos van desde, modificaciones de la conducta muy básicas hasta transformaciones radicales. De hecho, nuestros libros de historia están llenos de crisis. O sea, realmente yo diría que la historia humana es una historia de crisis y de la adaptación a la crisis, justamente. Son las personas y las comunidades y las sociedades que se transforman las que salen avante de una crisis. Entonces, es importante que definemos estos puntos. ¿Qué es un cambio? Bueno, es la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Es, tengo que hacer una modificación a lo que estaba ocurriendo, pero el estrés o el impacto sobre las conductas, pues, puede ser pequeño. En un equipo, sobre todo ahora que estamos con equipos ágiles, ¿sí? Los equipos ágiles están, realmente abrazan el cambio. Realmente una de las filosofías del agilismo es que las cosas están en constante cambio y hay que aceptarlo, abrazarlo, hay que aprovecharlo. Y lo vemos como una oportunidad de generar mayor valor. Entonces, pues, un cambio no necesitaría, no necesariamente va a generar mucho estrés, que digamos. Pero por ahí tenemos una emergencia. Son aquellos eventos que no están muy planificados. Me supongo que a muchos de ustedes les ha pasado eso, que es como está en la pantalla, que es un momento de emergencia. Eso no es un problema de cambio, es un momento de emergencia que, sin embargo, podemos resolver fácilmente, ¿sí? A través de un grito a alguien que nos esté ayudando ahí en casa, ¿verdad? O sea, pero hay muchos tipos de emergencias, ¿sí? Pero es donde el equipo puede utilizar sus propios recursos disponibles para resolver las situaciones. Algo que no estaba preparado es algo que el equipo no estaba listo en un momento dado, pero puede resolverlo con los mismos miembros del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una modificación inesperada, se quemó la computadora, pero tenemos una de respaldo. Entonces, es una emergencia que va a retrasar tal vez el trabajo del sprint, pero va a poderse resolver con los mismos recursos que el equipo ya tiene. El tercer nivel es el nivel de desastre. Ahí, como la imagen lo comparte, pues es un evento que genera un impacto que abruma en la capacidad local o la capacidad del equipo y no tiene los recursos para poder resolverlo. Un ejemplo a nivel de equipo de proyecto, un desastre es, por ejemplo, que varias personas, por ejemplo, que tienen conocimiento especializado y que no hay sustituto, salen intempestivamente del proyecto y ponen en peligro el proyecto. Entonces, necesita ya sea apoyo de otros departamentos, de otras áreas o de otros equipos de proyecto para poder subsanar esa falta o esa ausencia, ¿sí? Pueden ser, en el caso, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en día, pues hay muchos que dicen que el COVID es un desastre, pero bueno, yo creo que más bien es el siguiente nivel, ¿sí? Que el siguiente nivel al que nos enfrentamos es el nivel de crisis. Una situación que se considera que es grave y que puede ser decisiva y puede poner en riesgo o en peligro el desarrollo de, ya sea de un tema, un asunto, un proceso, un proyecto o inclusive la organización completa, ¿sí? Entonces, tenemos todos estos diferentes niveles y algo de los, de lo primero que quiero que se lleven el día de hoy, de lo primero que se quiero que se lleven, es que lo primero que tenemos que identificar cuando nos enfrentamos a un fenómeno es identificar, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un cambio? ¿Sí? ¿Es una emergencia? ¿Es un desastre? ¿O es una crisis? Porque los seres humanos tenemos una gran capacidad y la gran capacidad es ya sea de minimizar las cosas, los fenómenos o exagerarlos, ¿sí? Es que si no tengo esto, el proyecto se va a acabar. Y la verdad es que no se va a acabar, no es una crisis. Podrá ser una emergencia o a lo mejor un desastre, pero no es una crisis, el proyecto tiene que continuar, la empresa necesita que el proyecto continúe. Sin embargo, como seres humanos, como miembros de equipo de proyecto, a veces tenemos esa tendencia ya sea a minimizar los problemas, ¿sí? Es decir, decir, hombre, esto no es nada, esto, aunque realmente deberíamos de ponerlo, categorizarlo en un nivel más alto, o de exagerarlo, ¿sí? Es decir, es algo pequeño, pero lo exageramos para poder atraer la atención del resto de los miembros del equipo, ¿sí? O de las personas que están más arriba en la organización para obtener recursos adicionales o simplemente atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente dimensionar. ¿De qué tamaño es el problema? ¿De qué tamaño es la supuesta crisis? ¿De qué tamaño es el impacto que nos está dando? O sea, como Project Managers, como Scrum Masters, necesitamos irlo trabajando. Omar, en el área de preguntas y respuestas dicen que no se ve la presentación. ¿Tú la estás viendo? Nada más para confirmar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Alguien más no me ve. En el chat nos escriben que sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, recomiendo que vuelvan a entrar y salir por ahí. Entonces, nosotros como líderes de proyecto necesitamos siempre estar dimensionando, ¿sí? Y eso es muy difícil cuando estamos hablando de un equipo de seres humanos que tendemos a no usar la medición de la manera más adecuada, ¿sí? A veces sobredimensionamos o minimizamos las diferentes situaciones. Entonces, es importante que, a ver, esto es un cambio, lo que está ocurriendo. Esto es una emergencia que necesitamos prestar especial atención, ¿sí? O necesitamos llegar a levantar bandera porque esto es un desastre y necesitamos apoyo adicional. O, ¿sabes qué? Esto es crítico y esto puede llevar al cierre del proyecto o inclusive de la organización. Entonces, quiero ver, me gustaría aprovechar, vamos a ver cómo andan. Porque les voy a hacer unas preguntas a ver si están prestando atención sobre los conceptos que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esto que están viendo por ahí, a ver, esto que están viendo por ahí, quisiera ver, a ver si pueden, este, vamos a, a ver, vamos a ver si me pueden escribir, ahí vamos a, que me digan si esto es un cambio, una emergencia, un desastre o una crisis. A ver, vamos a, si me pueden responder, a ver, vamos a ver qué me escriben por ahí. Fíjate, nadie está poniendo que es un cambio. Ya, ya por ahí, hay un voto. Ah, ya hubo, ya hubo uno, ya hubo uno. Ya hubo un voto. Héctor, voy a aprovechar este espacio tantito donados para hacer un anuncio. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les recomendamos que sea ahí y no en el chat, porque en el chat, como estamos escribiendo constantemente, se puede perder su pregunta. Y para que sea más fácil identificarla, mejor colóquenla en la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Héctor. No, gracias a ti, gracias a ti, Omar. Sí, es importante para poder responder todas sus preguntas. Y recordarles que todas las preguntas que no tengamos tiempo de responder aquí, hacemos un, lo que le llamamos el After Webinar, donde hacemos una grabación solamente para contestar esas preguntas y que todas las personas que se inscribieron a nuestro webinar tienen acceso exclusivo también. Es correcto. Entonces, este, por ahí, vamos a ver, vamos a terminar y vamos a mostrar los resultados. Este, hubo algunos, por ahí que pusieron cambio, la mayoría puso emergencia. Fíjense qué interesante, el 50% dice que esto fue un desastre. Y hay quien diría, bueno, entonces, ¿esto es una emergencia o esto es un desastre? Recordemos que cuando hablamos de emergencia es que la necesitas, tú puedes resolverlo con tus propios recursos. Y creo que me faltó también ahí añadir un poco. Este, cuando hablamos de emergencia, ¿sí? Es la operación regular se detiene por muy poco tiempo, ¿sí? Es decir, la operación del día a día no se detiene. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, pues, mientras quiten ya la locomotora de ahí, pues, la central completa va a poder seguir operando, ¿sí? O tal vez una de las vías del ferrocarril, pues, estará en reparación durante algún tiempo. Pero, en general, esto podemos decir lo que es una emergencia, ¿sí? Este, en ese sentido, en el sentido básico, ¿no? Entonces, este, vamos a, me gustaría ahora presentarles otro caso. Que tenemos aquí, por ejemplo, los incendios que hay allá en la, en diferentes partes, por ejemplo, de Australia y de California, los años anteriores tuvieron un gran impacto por ahí medioambiental. Entonces, me gustaría ver, que me dijeran por ahí si esto es un cambio, una emergencia, un cambio, un desastre o una crisis. Ay, creo que aquí hay muchísimo más consenso. Pero ahí va, sí, ¿no? Definitivamente. Este, ya nadie puso cambio. Ahora sí, ya nadie puso cambio. Sí, ya, no. Sí, ya, este, muy bien. Vamos a dejar unos, un par de segundos más. Entonces, este incendio que ven por ahí en la pantalla, es, según, ya que llegamos a los 100, es un desastre, efectivamente es un desastre. Este, este, y ahorita vamos a hablar de la siguiente parte del dimensionamiento, este, que es la parte del desastre. No solamente es, es porque impacta de manera crítica, este, afecta la vida de las personas que están ahí durante un largo tiempo, pero también necesitan apoyo externo para poder resolver, es decir, los sistemas de control de incendios no van a poder resolver ese incendio, este, de manera autónoma. Entonces, sí, es mucho más, mucho más que una emergencia. Algunos pusieron crisis, y yo no calificaría que los que pusieron crisis están mal. Yo creo que, este, porque luego, justamente, si nos adaptamos a la, a la siguiente parte, que nos va, nos va a ayudar a empezar en ese momento. Y yo voy a retomar lo que disciplina ya nos enseña, este, porque para dimensionar bien el problema, necesitamos identificar cuál el contexto. El contexto importa mucho, ¿sí? El contexto, de hecho, importa, importa muchísimo. Este, ¿y por qué decimos eso? Porque, este, no es lo mismo el fenómeno del COVID, por ejemplo, cuando hablamos de diferentes tipos de organizaciones. O sea, no es lo mismo si hablamos de un restaurante, no es lo mismo si hablamos de un hospital, de un supermercado, o de una fábrica de analgésicos, una farmacéutica, ¿sí? O sea, no es, no es para nada lo mismo. Entonces, este, para ello, me gustaría, y vamos a, me gustaría compartir, vamos a usar una herramienta para que ustedes puedan identificar cuál es el impacto, o más bien, pensando un poquito en el fenómeno del COVID, si el restaurante o el hospital, el supermercado, la fábrica de analgésicos, se enfrentan a un cambio, a una crisis, a un desastre, o a un, este, o una emergencia, ¿sí? Entonces, vamos a usar una herramienta que se llama WCLAB, y les voy a poner en el chat una liga para que todo el mundo pueda entrar, para poderlo responder, ¿sí? Si ya es, si lo, si lo ven ahí en su pantalla. A ver, si me dicen. No, Héctor, todavía no. ¿No se ve? No, es que estoy. Déjame, lo ponemos por acá. Ok, muy bien. Está. Sí. Muy bien, ya lo van a estar viendo. Es www.booklab.com diagonal proyecto. Y les va a aparecer por ahí una encuesta, una encuestita. De hecho, son dos, con dos preguntitas, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, pueden hacer el clic en el chat, ¿sí? O pueden, ahí en su pantalla, pueden también así con su celular, pueden usar el código QR para poderlo por ahí responder. Sí, ya, 50 personas ya contestaron, ya van por ahí. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué, a ver si le están atinando todas las, este, a las cuatro opciones. ¿Tú ya lo contestaste, Omar? ¿Ya quedó? No, no, me sorprende que hayas dicho que ya contestaron 50 personas y todavía no puedo entrar yo. Es mi conexión, es mi conexión. Sí, échale la culpa a tu proveedor de internet, no vamos a decir marcas para evitar la publicidad. Es correcto, sí. A ver, sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver por ahí qué es lo que dicen por ahí nuestros colegas que nos están acompañando hoy. A ver, la farmacéutica. Sí, ya, este, ¿cuál será el impacto? Vamos por ahí. Sí. Muy bien. Perfecto. Ya contestaron, ya empezaron a contestarlos. Muy bien. Es una disculpa, Ileana, sorry que el internet por allá esté, pero bueno. Ahí van, ya empezaron a contestar algunos de los, de nuestros colegas. De nuestros, vamos a ver si, vamos a dar unos segunditos más. ¿Pudiste entrar por ahí, Omar? Sí, sí, sí. Ya por fin abrió, ya vi mis respuestas. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, aprovecho este espacio para otro breve anuncio patrocinado por proyecto. Nada más mencionarles que, como todos los webinars, este webinar les otorga un certificado de participación, un diploma de participación, que además viene con un PDU que ustedes pueden hacer a creadores en el PMI. La única condición para poder obtener ese certificado, ese diploma de participación, es que cumplan con un mínimo de participación de 55 minutos conectados a la sesión. Si ustedes cumplen con ese único requisito, nosotros les hacemos llegar este diploma de participación en un lapso de 3 a 5 días. ¿Vale? Gracias, Héctor. Sí. Acuérdense que esa información siempre la solicitamos cuando se registran a nuestros webinars. Les pedimos su ID, su número del PDI, digo, del PMI, del registro del PMI, para que todo sea automatizado y sea más fácil para tus estudiantes. Vamos a ver, vamos a ver cómo fue. Y ahora les voy a poner una segunda pregunta, ¿sí? Y es, ¿qué te genera estrés en tus proyectos en este momento? ¿Qué te genera estrés en este momento? ¿Sí? Ahí les debe aparecer en su celular para que lo puedan ahí ir poniendo. Y vamos a ir viendo qué es lo que está generando estrés en nuestros colegas en estos momentos. Muy bien, muy bien. Excelente. Vemos ahí unas coincidencias, sobre todo en la parte de incertidumbre, por lo que vemos. Los consultores también generan estrés. ¿Ya viste por ahí, Omar? Sí, caray. ¿Uno qué culpa tiene? Realmente, si el consultor te está provocando estrés, quiere decir que no está consultando mucho. Es correcto. De hecho, la palabra consultor viene como el que consulta, como el doctor, como el médico que ofrece consulta. Es correcto. Uno va al doctor para quitarse el estrés, para que le ayude a facilitarle la vida. Entonces, ahí hay que trabajar en la comunicación. Creo que cambia un poquito. Una encuesta similar se realizó en un webinar que hicimos en abril, no sé si recuerdas, Héctor. Así que. En el que igual preguntábamos qué era lo que te causaba estrés en ese momento. Y era como que hablaban mucho de, pues, como que había exceso de trabajo en estos días. La saturación de mensajes en WhatsApp y cosas. Y era algo que salía mucho, recuerdo, en aquel entonces. Sí, es muy común, es muy común. Y esto lo estoy utilizando porque necesitamos ver de dónde vienen esos estreses, ¿sí? Para poderlo, para poderlo revisar. Entonces, voy a poner por ahí, esto nos va a ayudar justamente para ver, vamos a poner ahí una pausita. Para poderlo, para poderlo continuar. Entonces, ya vemos que ahí es la, nos permite justamente ver ahí los resultados. Por aquí en el chat nos ponen, claro, es una locura, hay una invasión de reuniones increíble. El espacio de concentración se ha reducido dramáticamente. Así es, así es. Y de hecho, si vieron los, este, por ahí los resultados, hablábamos en nuestra, en la presentación de, bueno, cuál era la, cuál era justamente el resultado de, para el restaurante, el hospital, el supermercado y la fábrica. Este, cuál era la crisis, desastre, emergencia y cambio. Pues, el hospital se enfrenta a ciertamente a un, a una, este, a un cambio significativo. Y a unos dirán que un, un desastre porque necesita apoyo adicional. Sobre todo con la falta de recursos para poder resolver la situación. La farmacéutica, pues realmente se enfrenta a un cambio. ¿Por qué? Porque sus sistemas de gestión ya tienen la parte de, de cuidados y de, este, aislamientos que se utilizan comúnmente en las, en la industria farmacéutica. O sea, ellos están, andan, digamos que casi en, enmascarados todo el tiempo, ¿no? Por la, por las criterios de, de, de limpieza que necesitan trabajar y para evitar contagios y demás, para contaminaciones. Pero, por ejemplo, los restaurantes se enfrentan a una crisis. La gente no está asistiendo a un restaurante. Si la gente no va al restaurante, ¿cómo mantienen el dinero para que el restaurante siga viviendo? Entonces, muchos restaurantes en este momento se enfrentan a un proceso real de crisis, este, que difícilmente van, eh, si no se reinventan, no van a poder sobrevivir. Entonces, tenemos que considerar que el contexto va a impactar muchísimo para saber si el fenómeno al que nos enfrentamos es una crisis, un desastre, un, un cambio, o, o solamente una emergencia. Es importante dimensionar, ¿sí? Es muy, muy importante dimensionar porque todos estos fenómenos son lo que le llamamos estresores o factores estresantes. Aquellos estímulos que desestabilizan el equilibrio del organismo. Ya, entendiendo organismo como la persona, el individuo, como tú, como yo, ¿sí? Como esos estreses por ahí que nos compartieron por ahí en el chat, sobre todo la incertidumbre, el exceso de reuniones y demás, genera un desequilibrio. Si hay quien dice que ahora trabajo más que cuando estaba en la oficina, ¿sí? Trabajaba tanto, ahora trabajo más. Porque hay un, justamente, un desequilibrio que tenemos que empezar a trabajar para poder recuperar el equilibrio. Y no solamente es de la crisis, claro. La crisis del COVID es una situación donde sentimos una percepción de peligro, de escasez, de cambio, de riesgo. Mucha gente dice, oye, ¿se acuerdan al principio del COVID? La gente iba a comprar papel de baño. Y el papel de baño se acababa en los supermercados y nadie sabía por qué. Bueno, porque había una sensación de que podía haber escasez y todo el mundo quería, quería, ¿cómo se llama? Salvaguardarse ante ello, ¿sí? Entonces, realmente va mucho más allá. Lo que queremos aquí es que se lleven algunas herramientas que les ayuden para cualquier tipo de crisis. Porque las crisis para las organizaciones pueden presentarse en cualquier momento, ¿sí? Cuando Amazon comenzó, las librerías no pensaban que iba a haber un problema, que era un problema. Es más, ni siquiera, lo veían como un cambio y no como una amenaza. Sin embargo, Amazon llevó a la ruina a muchísimas compañías que vendían libros, este, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Entonces, las crisis pueden venir de cualquier lado. Entonces, es importante que nosotros, como organización, como equipo, miembros de equipo de proyecto, podemos identificar las situaciones, ¿sí? Tenemos que justamente empezar a identificar las problemáticas que empiezan, que esos eventos o esos estresores empiezan a impactar a nuestro equipo. ¿Cómo me doy cuenta si el estrés está impactando a mi equipo de trabajo? ¿Cómo sé que tengo que empezar a aprender y prestar atención a lo que está ocurriendo? Bueno, primero, hay que identificar dónde está el impacto. Si tu equipo está empezando a tener problemas de comunicación o problemas de flujo de información, ahí hay un estrés. Si hay problemas de desempeño, ya sea presencial o real, o el trato, ¿sí? Algo que la típica que ocurre es cuando alguien dice, oye, este amaneció de malas, ¿no? Eso lo decimos todo el tiempo. Bueno, es que hubo un estresor por ahí que impactó su desempeño. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona que amaneció de malas? Nadie quiere acercarse a él y sus procesos de comunicación empiezan a fallar, ¿sí? Como nadie quiere comunicarse con él, lo dejan solo o libre, como decimos, pero como hemos aprendido, esa libertad puede significar un rompimiento de las relaciones y un rompimiento en el desempeño, ¿sí? Entonces, nosotros como líderes de proyecto tenemos que identificar, a ver, esta crisis, ¿qué nivel de estrés está provocando? Porque puede ser que hay equipos que están diseñados para trabajar en situaciones de emergencia. Cuando me tocó esta red de voluntario en Cruz Roja, en la Cruz Roja hace ya algunos bastantes años, a ti se te enseña a trabajar con la crisis, trabajar con el estrés de una persona que necesita ayuda médica. Entonces, tú tienes que poder trabajar con tu equipo de una manera eficiente y efectiva para poder resolverlo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuál es el impacto y poder luego empezar a establecer, ok, ¿qué necesitamos hacer? Establecer diferentes estrategias, ¿no? Y tenemos que identificar que hay cuatro necesidades humanas en una crisis. Y esas las tienes tú, las tengo yo, las tienen tus colegas, las tenemos todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante una crisis, estamos hablando de que la supervivencia, ya sea como individuo o de tu estabilidad emocional o de tu equipo de trabajo o de tu proyecto o de la organización, por ejemplo, hablábamos del caso de los restaurantes, o sea, nuestro cerebro entra a nuestro cerebro reptiliano, o sea, es el que se activa y empieza a buscar cómo satisfacer cuatro necesidades muy puntuales, ¿sí? Y esas necesidades son el aumentar las recompensas, y vamos a ver ahorita los diferentes tipos de recompensas personales y sociales, y el reducir las amenazas, es decir, tenemos que reducir esas amenazas a un nivel que perciba la persona, el individuo, como controlables. Cuando percibimos que una amenaza es incontrolable, provoca parálisis, ¿sí? La respuesta de correr o atacar, el fight or flight response, que como seres humanos, como entes biológicos, estamos diseñados para luchar, para defendernos, defender nuestra vida, o ir, correr y ponernos a salvo, ¿no? Entonces, el problema es que cuando nos enfrentamos a una crisis como esta, a veces, oye, es que mi jefe no está haciendo nada. Probablemente el jefe está congelado, decimos, porque no sabe qué hacer, no sabe si huir o atacar, o sea, ¿cómo atacas una crisis de este tipo? Pues, bueno, la verdad es que no la atacas, tú tienes que establecer un proceso que ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? De cómo responder a esa situación para ayudar a trabajar el estrés con el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles? Hay cuatro necesidades, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Primero es la certeza. El equipo tiene que saber, ante una crisis, es qué me va a pasar, ¿sí? Este, me van a correr, el proyecto sigue, el proyecto no sigue, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿sí? Si yo no tengo una certeza de qué va a pasar, pues yo voy a buscar, darme una certeza. Ah, bueno, pues aquí no llevo respuesta. Cuando hay rumores de que un proyecto va a ser cerrado, o de que una compañía tiene problemas económicos, las personas empiezan a buscar de inmediato otras alternativas, porque quieren tener una certeza de qué les va a pasar a ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer como líder de proyecto es saber, mira, esto es lo que va a pasar. Mira, esta es la información que tenemos, con un proceso transparente, y para saber, esto es la información, y mira, no tenemos información más allá, tenemos, ok, hasta aquí. Eso es muy importante podérselos comunicar al equipo de trabajo. O sea, primero es, ¿qué me va a pasar? Segundo es, cómo darles la cierta autonomía, darle la sensación al equipo de que ellos pueden hacer algo. ¿Sabes qué? Mira, tú no puedes hacer nada con respecto al COVID, no. Pero sí puedes enfocarte en terminar tu proyecto antes para aumentar los ahorros de la empresa que están estimados por el proyecto, y que pueden ayudarnos a que la empresa salga a flote a lo largo de esta situación. Entonces, tenemos que darles al equipo esa autonomía, que es uno de los principios de agilidad en nuestros proyectos, poderle dar al equipo y decir, mira, nosotros somos responsables y podemos hacer esto. Y al hacerlo le estamos dando autonomía. Es decir, la persona siente que puede hacer algo, para que se pueda enfocar sus energías y su trabajo. Tenemos que darles el reconocimiento, que la gente se sienta valorada, que su trabajo es importante. Si muchas veces en los momentos de crisis o de desastre, no nos acordamos de que la persona está haciendo un esfuerzo, y está trabajando, y está trabajando duro, y está trabajando en su casa con los hijos, y con la familia, y con el perro, y con todo el mundo, porque está todo el mundo encerrado. Tenemos que darles ese, reconocer ese trabajo que están haciendo, porque a veces es muy difícil. Es decir, es complicado poder estar desempeñándote de una manera exitosa, con todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, es muy importante que el equipo se sienta valorado. Y como aquí hablamos, tiene que sentir que hay una equidad. Es decir, y cuando hablamos, como de intercambio justo, dice la pregunta, bueno, que su esfuerzo, lo están haciendo solamente él o ella, sino lo está haciendo todos los miembros del equipo. Es decir, que mi esfuerzo y los demás, y la organización también lo está, además de reconocerlo, pues me recompensa en ese momento. O sea, si cuando una persona está haciendo su trabajo y, por ejemplo, no recibe un pago, la gente se frustra y se molesta y busca alternativas. Entonces, tiene que ver esa percepción de equidad. La gente puede entender que haya problemas económicos, o que haya problemas en el proyecto, o que no haya recursos para fondear todos los proyectos en todas las necesidades que tienen. Pero tiene que entender que hay un proceso justo, donde se distribuyeron los recursos para que los proyectos puedan ser exitosos. Cuando un líder de proyecto aparenta tener favoritismo hacia uno, por ejemplo, un program manager, o un portfolio manager, sus equipos perciben que juega con favoritos, o tiene favoritos en un proyecto o hacia otro, la gente deja de tenerle respeto a ese portfolio o ese program manager, porque percibe que no está siendo equitativo. Entonces, si es muy importante, sobre todo en un momento de una crisis, o sea, esto aplica no solamente en momentos de crisis, se aplica en general en muchos temas de liderazgo de proyectos, pero justamente en una crisis, los miembros de un equipo o de las personas regresan a estos cuatro puntos para sentir y disminuir su nivel de estrés. ¿Tú quieres disminuir el nivel de estrés en un momento de crisis? Necesitas resolver estos cuatro elementos. Y hay unas etapas de respuesta ante la crisis, que pueden ser muy útiles para ustedes, que íbamos a ir viéndolas una a una. Entonces, las primeras dos, es detectar y prevenir. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Tus mapas de riesgos. Los mapas de riesgos no es un ejercicio simplemente para molestar a los que están planificando un proyecto. A veces son de esas partes del proyecto que nadie quiere decir, ay, tengo que hacer un mapa de riesgos para el proyecto. No me sirve de nada, a veces lo pensamos, pero la verdad es que un mapa de proyectos bien hecho te puede preparar para poder hacer cambios y transiciones de una manera más rápida mientras evoluciona tu proyecto. Segundo es la prevenir. Elaborar ese plan que te permita afrontar esa crisis es considerar toda organización y toda persona tiene algún tipo de riesgo que puede afrontar y aporta un cierto valor para resolver la situación en la que nos encontramos. O sea, puede haber, me acuerdo de un proyecto en el que trabajamos hace muchos años en un hospital. Dentro de los equipos de trabajo había una señora ya mayor, coordinadora de telefonistas. Y el hospital estaba en una crisis monetaria importante, entonces estábamos buscando, bueno, maneras de eficientizar los procesos, dar mejor atención y disminuir los costos. Y es una señora mayor con un equipo, tenía un equipo como de 7, 8 personas, ya mayores también porque trabajan como telefonistas en aquel entonces, hace tiempo, en un hospital. Y resulta que el trabajo de ellos, identificaron que había costos de telefonía que eran innecesarios. Y entonces hicieron un proyectito que al final del año ahorró casi 30, 35 mil dólares, solamente por asegurar que estuvieran los candados correctos en las líneas telefónicas adecuadas para que no hubiera exceso de uso innecesario, ¿no? Y una persona que dices, bueno, ¿qué puede aportar? Nunca podrás, si le das la oportunidad, te pueden sorprender. Las personas te pueden sorprender en cómo resolver esas situaciones de crisis. ¿Hay alguna pregunta por ahí que valga la pena responder ahorita? Omar, ¿o seguimos? Sí, 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 sí. Mira, nos preguntan por aquí, ¿qué herramientas se puede aplicar para poder mitigar la incertidumbre que se avecina en las empresas y en los proyectos en marchas y por ejecutar en la situación actual y pospandemia? Bueno, primero tienes que actualizar tu mapa de riesgos. O sea, si tú quieres revisarlo por proyecto, regresa a tu mapa de riesgos. Y empiezas a hacer un ejercicio de escenarios. A mí me gustan mucho los ejercicios de escenarios porque te permiten ver las posibilidades, tanto los peores como los más positivos. Los ejercicios de escenarios a mí me gustan mucho porque le dan al equipo de trabajo esa visión de todas las posibilidades de todo lo que puede ocurrir. Y obviamente, ¿qué necesitamos para que los escenarios positivos sean los que nos van a sacar adelante? Para mí yo diría que esas dos herramientas son clave. Y es un ejercicio que tienes que hacer con todo el equipo de trabajo o entre las cabezas de los diferentes equipos para poder ver lo que están viendo los demás. Yo creo que eso serían dos herramientas que serían que hay que volver a utilizar, volver a practicar. Porque son productos vivos. A veces lo dejamos ahí, hacemos el ejercicio al principio del proyecto, lo guardamos en la carpeta y ahí se queda. Eso se tiene que estar viendo todo el tiempo. Y más ahora, con tanta incertidumbre. O sea, ahorita hay empresas que no se dan abasto de lo que tienen que producir porque la demanda ha crecido de manera exponencial. Todos los que se dedican a limpieza, todos los productos de limpieza y de antisépticos. Me acuerdo que el alcohol, para los que nos conocen acá en República Dominicana, el litro de alcohol estaba más caro que el litro de ron. Entonces, claro, es un momento donde la oferta y demanda llegó tanto. Entonces, para unos fue una crisis, para otros fue otra. Hay una, o sea, aprovecharon y tal vez de más, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí tienes que poderle sacar provecho de las situaciones en algunos sentidos. Entonces, ¿alguna otra antes de continuar? Sí, sí, sí. Mira, tenemos otra que es muy interesante. ¿Por qué no solicitar el apoyo del equipo de gestión del cambio y recursos humanos en lugar de asumir esta responsabilidad? El rol del PM debe centrarse más en gestionar las actividades y riesgos del proyecto y menos crisis personal como un psicólogo. ¿Tiene sentido? Híjole. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Un project manager es un líder. Y el liderazgo implica el poder ayudar a nuestros equipos, a los miembros de nuestros equipos, a desarrollarse en todos los niveles. Entonces, sí, a veces las personas necesitan un momento para sacar el estrés. Simplemente sacar ese momento. Necesitan alguien con quien hablar. Y a veces le toca al project manager. Y es cansado. Es agotador. Si no sabes qué hacer con eso, a veces es muy cansado. Ahí yo lo que te diría son dos cosas. Una es, si la persona realmente necesita apoyo profesional, solicita el apoyo del equipo de manejo del cambio o de recursos humanos o de gestión humana. O sea, ahí es válido poder decir, oye, mira, tengo una persona que tiene una situación en casa que necesita apoyo adicional. Dos, a tu equipo necesita, sobre todo como seres humanos, necesitamos sentirnos escuchados. Si mi líder no me escucha, voy a buscar quien me escuche. Entonces, es preferible que tú seas que lo escuches a que sus incomodidades o sus situaciones empiecen a salir por todos lados. O sea, yo creo que viene con el reto del liderazgo. No es que seamos los psicólogos del equipo, pero sí somos sus líderes. Entonces, necesitamos tener ese proceso de empatía y de trabajo con ellos. Pero tenemos que apoyarnos con los profesionales, definitivamente. Pero yo creo que viene con el reto, viene con el paquete de ser Project Manager. Y más hoy en día. Un proyecto ágil, tú esperas un líder. Un líder inclusivo, facilitador. Servicial. Servicial, completamente. Completamente. Si quieres, continuamos, Héctor. Entonces, hablamos de las etapas, detectar y prevenir. Luego, contener, ok, implementar acciones y herramientas para afinar los procedimientos. Es decir, ¿cómo podemos contener el impacto? Por ejemplo, en este caso, los restaurantes trabajaron con un mecanismo de impacto, de contención. Ok, ya no pueden venir a comer aquí. Bueno, podemos enviar a su casa. Esa es una contención. Muchos, lo primero que hicieron, pusieron pancartas afuera de los restaurantes. A ver, ¿quieres comida de aquí? Llama a este teléfono. No se preocuparon en, vamos a hacer una app, para que no sé qué. No, 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 a ver, aquí está el teléfono, llámanos, vamos y te entregan, vamos, hubo algunos aquí, por ejemplo, que iban y te entregaban el menú para que lo tuvieras en tu casa, para que pudieras pedirles. Este, es una estrategia de contención. No estás resolviendo la crisis por completo, pero estás conteniéndola. ¿Cómo podemos, este, detener la fuga o el problema? Como si estuviéramos en un barco, ¿cómo empezamos a tapar por ahí? Y, este, y recuperar. A ver, ¿cuál es, va a ser nuestra nueva forma de trabajar? ¿Sí? Por ejemplo, IBM, cuando empezó a, lo que es el trabajo de, de las computadoras gigantes, de los mainframes, empezó a transformarse hacia los ordenadores personales, se tuvo que reinventarse. O sea, IBM no fabricaba computadoras personales, IBM fabricaba supercomputadoras. Este, trabajaba con mainframes. Luego se reinventó para su nuevo normal. Como compañías, vamos a hacer computadoras personales. Y ahora se volvió a reinventar en los últimos 20 años. Sobre todo, el negocio de computadoras personales. Este, y, 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 y se trabajó, trabajó ahora en lo que es consultoría y servicios. Todo lo que es, este, inteligencia artificial, inteligencia de negocios, toda esa parte. ¿Sí? Efectivamente, Juan, termina a las 2 pm hora Chile. El, el webinar. Que unito por ahí en el chat. Entonces, necesitamos establecer cuál va a ser nuestra nueva normal. Cuál, cuáles son los nuevos nichos de mercados que vamos a tener que atender. Cuál va a ser nuestra nueva forma de operar. ¿Sí? Cuál nuestro, cuál es nuestro plan de recuperación. O sea, cuál, qué va a ser lo nuevo. Oye, sabes que si durante los siguientes dos años vamos a tener que, que trabajar con distanciamiento social. Si soy un restaurante, ok, ¿cómo puedo trabajar pensando en esa, en ese sentido? Probablemente algunos de ustedes han visto en medios sociales estos restaurantes europeos que los, les ponen como cabinas. No sé, con, como con plexiglas o como con acrílico que separa unas mesas de otras inclusive. O sea, que parece un booth que tú entras, este, y te quedas allá adentro y luego te sales. Y cada vez que hay un nuevo comensal, pues desinfectan, echan el spray, lo limpian y demás. Por ejemplo, esto es algo que está, que están ahora los nuevos procesos en las aeropuñas. Están haciendo muchísima publicidad a los nuevos procesos de desinfección de, de los, este, aviones. O sea, el, cada vez que, que el avión aterriza y que va a haber un cambio de pasajeros, ahora, este, pasan luz UV, pasan un spray para matar el virus y cuanta cosa. O sea, y eso era algo, eso eran procesos que no existían. Entonces, eran los nuevos procesos buscando recuperar, eh, lo que llaman el, el nuevo normal, ¿no? Y finalmente, ok, ¿cómo esto nos puede ayudar para la siguiente? Sí, esta vez, esta vez fue un virus, este, respiratorio. Pero bueno, y si el siguiente es un virus estomacal o el es un virus de otro tipo, este, ¿cómo nos podemos enfrentar a eso? O ¿cómo nos podemos enfrentar a un incendio, a un, etcétera, etcétera? Las diferentes crisis a las que nos podemos enfrentar, muchísimas crisis, ¿no? O sea, los taxis están todavía enfrentándose a, al impacto de Uber, por ejemplo. Muchas compañías todavía están en ese proceso de recuperación y demás, pero ¿qué pueden aprender para, para continuar hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces, muy, muy crítico ese proceso, ese proceso de aprendizaje. Entonces, ya estamos casi, casi terminamos. Creo que nos falta, nomás, este, por ahí un par de slides más, este, a nivel, a nivel personal, cuando estás hablando de manejar el estrés, y esto es, parece que estoy hablando repetitivo, porque probablemente muchos ya lo hayan escuchado, que necesitas trabajar tu respiración para cuando te estás enfrentando a una situación de estrés. Y es que está comprobado clínicamente que tú puedes controlar tu ritmo cardíaco, tu, tu respuesta biológica a través del control de tu respiración. Las respiraciones profundas, espaciadas, controladas, te ayudan a manejar tus niveles de estrés. Si tú, por ejemplo, estás en un momento donde estás tratando de trabajar y no te puedes concentrar, quiere decir que tu estrés está llegando, está llevando a un desequilibrio. Si tú estás tratando de concentrar y no puedes, quiere decir que tu estrés está desequilibrado, está más arriba de tu nivel óptimo. Recordemos que hay dos tipos de estrés. Hay el estrés que le llaman positivo o productivo y el que le llaman eustrés. Y el distrés que es el estrés que supera ese nivel y se convierte en negativo y que te congela o que te hace improductivo, que es el distrés. Entonces, esta respiración te puede recuperar un poco ese balance para que puedas concentrarte y enfocarte y pensar claramente, ¿dónde me encuentro? ¿Qué necesito? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es el primer paso que puedo hacer y que puedo empezar a trabajar? Hay mucho que podemos hacer, pero lo primero que tenemos que controlar primero nuestro estrés para poder utilizar estos pasos que habíamos visto para poder trabajar y poder resolver e ir saliendo de la crisis con nuestros equipos. Entonces, creo que ya tenemos el tiempo ya para las, pasamos para la parte de preguntas y respuestas. Les dejo por ahí algunos, nos pueden seguir en redes sociales, en la robofacilitadora ágil. Y pues seguimos con las preguntas por ahí, ¿no, Omar? Sí, claro. Mira, nos escriben por aquí, estimado Héctor, la imagen de la locomotora colgando desde la estación hacia la calle para mí es un desastre, porque si bien es cierto la operación puede continuar con los recursos propios, no es posible resolver el problema que generó esa locomotora. ¿Quién la sacará? ¿Quién debe renovar toda la infraestructura? Ciertamente, ciertamente, este, como el proyecto puede, o muy bien, la central, la central, la estación de trenes puede seguir operando, por eso muchos lo consideramos que es una emergencia, para, sin embargo, si se requerirán algunos recursos externos, y puede ser ahí, por ahí, decir que porque si es un desastre, yo coincidiría también que, el, el contactar a alguien externo, para que vean y lo quite y todo eso, pues sí, obviamente, ahí viene esa parte, ¿no? O sea, recordemos que los, las categorías no son, así como que blanco y negro, sí, también hay algunos, algunos, algunas escalas ahí, pero completamente de acuerdo en ese punto. Mira, nos escriben también, en las universidades, o centros de estudios básicos y medios, ¿qué opciones exitosas podríamos citar? Sobre todo, cuando no todos los estudiantes tienen acceso a un equipo de cómputo, ni mucho menos internet. Ok, este, ¿qué opciones exitosas para recuperarse contra la crisis? Sí. Bueno, digo, no soy experto en la parte de, de formación universitaria, este, hemos trabajado en diferentes proyectos, pero, ahí lo que te diría es, la educación sigue, 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 se puede hacer de, de diferentes maneras, este, de hecho, por ejemplo, la educación a distancia no, no empezó con el internet, eso viene desde muchos años atrás, o sea, este, viene la educación, la llamaban la, la universidad por correo, no sé si, te tocó conocer, no creo que tú, tú eres muy joven, Omar, pero, a mí me tocó todavía ver panfletos de universidades por correo, que tú recibías tus módulos, tenías que hacer exámenes, los mandabas por correo, y recibías tu certificado, así hace tiempo, entonces, este, si es, no sé si te diría que, ahora sí que, hay alta, creatividad, hay, ver la, la manera de, de ver alternativas, con el parte de tecnología, este, y aparte, más bien, aparte de la tecnología, que pudieran, pudieran ser útiles, ¿no? Sí, sí, este, a ver, ¿qué otra más por ahí? Mira, dice, como administrador, ¿cómo administrar equipos que se resisten a trabajar bajo la presión del distanciamiento y el teletrabajo? Muchas gracias, y excelente webinar, Héctor, menciona. Yo, gracias, muchas gracias, Guillermo, este, yo ahí lo que diría es, esta es la nueva forma, están todavía ellos en un proceso de negación, en su, en su proceso personal de manejo del cambio, es importante hacerles ver, que, que, si hay nuevos picos, este distanciamiento va, va a continuar, hay empresas que han decidido, no regresamos a trabajar a la oficina hasta el año que viene, y es un hecho, entonces, la pregunta es, ¿podemos, eh, seguir así, o tenemos, o podemos cambiar nuestra actitud, así es el proceso, hay, hay, muy buenos videos, o, bueno, muy buenos también conferencistas, expositores y trainers de, de manejo del cambio personal, ahí, se tienen que hacer procesos de interiorización, procesos de reflexión, donde las personas empiecen a, a hacer un proceso de interiorización, para saber, ok, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me estoy resistiendo? Oye, a lo mejor yo me estoy resistiendo, porque no quiero estar en la casa, simplemente, o sea, trabajo con más estrés en la casa, porque, por todo lo que hay en mi casa, que en la oficina, yo, ya me quiero regresar a la oficina, puede ser que sea un problema, un problema de, de ese tipo, ¿no? O sea, tienes que investigar, ¿qué hay detrás de la resistencia? Siempre hay una razón, y la razón, va a ser válida para la persona, para el individuo, tienes que identificar, ¿qué hay detrás de esa resistencia? Muy probablemente, hay una resistencia ahí, que no estás identificando, o sea, que hay algo detrás, que, que necesitamos por ahí, explorar, con un poco más, un poco más. Oye, ya nos queda poquito, creo que, este, necesitamos compartir aquí, lo siguiente, ¿no? Sí, 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 por favor, los anuncios finales, les pido, por ahí, por el chat, les compartí la, el enlace, para que se puedan registrar, a nuestro siguiente webinar, como saben, Proyectum, normalmente tenemos un ciclo de webinars, en los que cada mes, tenemos uno, en esta ocasión, tenemos una, un webinar especial, en el cual, nuestro amigo, Jorge Valdés, de la oficina de Proyectum México, está invitando, a Marina Alex, autora, de Swite, que es un modelo, de cómo llevar, el tema de la agilidad, a las ventas, dice, es un enfoque ágil, aplicado a las ventas, entonces, este webinar, lo tenemos el primero de julio, es un webinar, en donde, Jorge Valdés, va a estar, entrevistando, a Marina Alex, entonces, los esperamos, ya les compartí por ahí, por el chat, el registro, también les quiero pedir, por favor, que nos ayuden, a registrar, a contestar, nuestra encuesta de salida, al final, esto es para ustedes, o sea, estos webinars, los hacemos por ustedes, y para ustedes, entonces, si nos ayudan, con esa encuesta, nos ayudan, sabiendo, cómo es que podemos mejorar, para que estos webinars, les generen valor. Está la liga, la liga para registrarse, piden ahí la liga, para el siguiente webinar, si la puedes colocar ahí, en el chat, claro que sí, con mucho gusto. Mientras tanto, este, comparto también, por cierto, Marina es muy buena, ella es de Rusia, o sea, entonces, va a ser una entrevista, en inglés, este, les recomiendo mucho, que se apunten, por ahí está en el chat, también, entonces, y también les compartimos, los siguientes talleres, que tenemos, a nivel de proyecto, a nivel regional, en projectum.com, diagonal cursos, tenemos ahí, diferentes talleres, listos para ustedes, en el mes de junio, y principios de julio, Agile Essentials, for Projects of Search, Lean Essentials, for Projects of Search, para todos interesados, que quieren certificarse, en Discipline Agile, for Lean Scrum Master, ahí, estos dos son, son críticos, y si quieren, también, una visión, más, más profunda, sobre la gestión ágil, de equipos remotos, también voy a estar yo, un servidor, trabajando, el taller, de gestión ágil, de equipos remotos, empezando por ahí, el día 13, 13 de julio, y tenemos también, los cursos por país, de preparación para PMP, y de Scrum Master Online, que lo ven por ahí, para las oficinas de Guatemala, México, y Costa Rica, y también de facilitacionvirtual.com, de la oficina, de República Dominicana. creo que nos queda, para una última pregunta, este, creo que vi por aquí, una pregunta que estaba, que puede ser bastante interesante, aquí la puse, en el chat, dice, podemos acostumbrarnos, a vivir de aquí en adelante, con una modalidad de crisis, demasiado trabajo, por hacer, muchas horas frente a la laptop, toda una carrera, contra el tiempo, y en incertidumbre, de cuándo regresaremos, a la normalidad, o tenemos que mentalizar, que esto es temporal, yo te diría, que si, tu forma, nueva forma de trabajo, va a durar más de un mes, piensa que esa es, tu nueva forma de trabajo, y, y empieza a, a diseñar tu forma de trabajo, ¿sí? ¿Cómo diseñamos, este, la forma de trabajo? ¿Cómo vamos a diseñar, Mayra, esa forma de trabajo? Ok, ¿cuáles son las horas, que necesito dedicar al trabajo? ¿Cuál es mi balance, trabajo, casa? O sea, necesitas generar, un balance, trabajo, casa, eso de, muchas horas frente a la laptop, las puedes cambiar, puedes, puedes, tú puedes rediseñar, tu forma de trabajo, lo que pasa es que estamos trayendo, las malas prácticas de trabajar, presencialmente, las estamos trayendo, de manera remota, tienes que repensar, ok, ¿cuál es una forma, productiva, eficiente, efectiva? Oye, es que tengo demasiados correos, los correos no son una forma, de trabajo eficiente, en un ambiente colaborativo, del siglo XXI, los, ahora sí que los correos, son del siglo XX, o sea, tienes que pensar, en nuevas maneras, nuevas formas de hacer fluir los procesos, cómo quitar los obstáculos, cómo quitar todos esos elementos, que no agregan valor, a lo que estás trabajando, a tu proyecto, para que esa nueva normalidad, sea muy beneficiosa, yo tengo amigos que dicen, yo ya no quiero regresar a la oficina, quiero seguir trabajando en mi casa, no tengo que meterme 45 minutos, en el tráfico de ida, una hora y media de regreso, porque me toca el tráfico de la tarde, puedo compartir más con mis hijos, dicen, bueno, o sea, para muchos, esta nueva normalidad, puede ser muy beneficiosa, en muchos sentidos, entonces, hay que, tenemos que buscar ese balance, encontrar esa nueva, esa nueva manera, de hacer las cosas, diría yo, y, y pues bueno, se nos llegó la hora, se nos llegó la hora, muchas gracias a toda la gente, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video.